¿Qué pasa es que esos soslayamientos son ya después de la decisión que surge el ciclón? No antes. Después de la discusión, el punto de discusión fue Juan Ramón Jiménez, que estaba en ese momento, y César puede quizás contarnos un poco más de eso. De las críticas de Juan Ramón a Cernuda, que era un poeta muy querido por el grupo Orígenes en general, y en particular por Pepe Rodríguez Feo, que lo invita a Cuba. La única estancia de Cernuda en Cuba es por una invitación de Pepe Rodríguez Feo desde México. Cernuda escribe una página preciosa sobre La Habana, hay desde La Habana, algo así se llama, del malecón, la brisa del malecón habanero. Precisamente el poema que da lugar a toda esta discusión entre Cintio y Piñera sobre Vallagas, es un poema que trae un epígrafe, alejía sin nombre, que como ustedes saben trae un epígrafe de Luis Cernuda, que era un conocido poeta homosexual. El epígrafe es de un poema que se llama El Joven Marino, al parecer un amante andaluz de Cernuda, que dice, los versos que pone Vallagas dice, con pie desnudo iba sobre la olvidadiza arena, todo tu vuelto trastornado albatros, a quien su trágico desear brotaba en alas. Entonces bueno, y Vallagas lo pone como epígrafe de la elegía, pero estamos hablando, ese leí es del año 27, 27, no de los 50, el problema es que se está, de nuevo, cuidado, estoy advirtiendo mucho porque la mayor parte de las críticas al grupo católico de orígenes, estoy poniendo el examen en otro sitio, la catolicidad del examen va por otro lado, no es tan simple, lo que quiero, y no era una revista católica, inclusive ahora hubo un crítico X, muchacho joven, talentoso por cierto, que habla de orígenes, dice que es una revista católica, y que despreciaba el tema negro, bueno, en orígenes hay 5, 5 colaboraciones de Lidia Cabrera, 5, hay 5 trabajos, y además, Lezana iba a casa de Lidia Cabrera y de su amiga en las afueras de La Habana, en fin, hay textos sobre la, hay un texto publicado en el diario de la Marina de Lezana, de la casa de Lidia Cabrera y la amiga, no recuerdo el nombre ahora, si María Teresa de Rojas puede ser, pero a esa casa iba a Lezana, y repito, 5 textos, uno sobre los ñañigos, otro sobre, creo que era sobre Yema, hay 5, búsquenlo, hay 5 ensayos de Lidia Cabrera en orígenes, entonces, que revista católica de los años 40, en orígenes aparece, vean la lista de los colaboradores, hay traducciones de Camus en orígenes, en la orígenes de los años 40 estoy hablando, entonces, por favor, insisto en no ver visiones en blanco y negro, no dar opiniones sin investigar, porque es muy fácil, es muy aragán, hacer caricatura, y por supuesto la amistad entre Virgilio y Lezana llega hasta la muerte, hasta la muerte, si alguien yo vi llorando en la funeraria de Rivero, llorando en una esquinita, me parece estarlo viendo, se me aguan los ojos de recordarles a Virgilio, ningún escritor cubano, quería más a Lezana que a Virgilio, ninguno, ninguno lo conocía mejor, la primera persona que se da cuenta, en el mundo, de lo que era paradiso, fue Virgilio, dice usted que llevaba 4 décadas sin hablarle a Virgilio, a Lezana, y lo llama por teléfono, y Lezana estaba esperando esa llamada, y lo invita esa misma noche a su casa, a Trocadero, 162, y viene la gran reconciliación entre Lezana y Virgilio, hasta la muerte de Lezana, dos años antes que Virgilio, ¿de qué están hablando? ¿Por qué esa caricatura? ¿Por qué esa politización? Estamos hablando de dos gigantes que se adoraban, Virgilio y Lezana. Y ahí están todas las pruebas, está el poema, yo precisamente termino el trabajo, con el poema que le escribe Virgilio a Lezana cuando muere, quizás después tú puedas leerlo, es un poema precioso, el que le escribe Virgilio a Lezana cuando muere, un poema extraordinario, bueno, eso es todo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.